Amor Amor Tabo, tabo Tabo, tabo Mambre la brega, la colega plegatart Estremere que tengeme partix per la mitad Jamelga, austerritxa, giri entre karts Tomparen de terreno, jate tinkata Guarantxa, pelrotxa, xiringuito, platxa Jarenga, la puyanga, que la txona, ratxa No sigues astreta, la mitad te apreta A la biblioteca, virgo mi santeta Tu eres pa' mi con la latencia pa' streaming Tu eres pa' mi las experiencias de mis agres Tu eres pa' mi y aunque no te plomifig Tu eres pa' este carro la mula de barres Controla el CCM, ese esquema mía No se ver que encara, tu de mi te fíes Cuando la hospitrera nos fa en estens Me dilata el tema, me provoca estrés Ya no fue un res del que penchape mal jumporn A mi pa' el SM colianaba al fútbol A ti sin crons y hormones re preciosor Danoniano se pa' traure mi amor Tu eres pa' mi con la latencia pa' streaming Tu eres pa' mi y aunque no te plomifig Tu eres pa' este carro la mula de barres Me la fiques more, more and more and more, more Me la fiques more, more Taba, tava, 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 tava Ambe, piu, que tren, carmeles Creilles, tomaques y cebes Guayabes, morangos, coco, bongo, tanga y tongo Yoquito Yoponyo 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 Mornan pastrean per la dulia pera Y el deo fa flor a su hora pelea Vam-vam-vam-vam-vam-vam a la de caldera Sorriam de inflar ya de la primavera Me la baladre desa i en seta pedre ¡Ets faun, no et faun! ¡Bas a setembre, que cao en corfa! ¡Quina pina! ¡A la bufera! ¡Va y al maixar! Tú eres pa' a mí como la latencia pa' los triunfiles Tú eres pa' a mí las experiencias despistarles Tú eres pa' a mí el que no te plau ni feeling Tú eres pa' este carro la mula de barres Tú eres pa' a mí como la latencia pa' los triunfiles Tú eres pa' a mí las experiencias despistarles Tú eres pa' a mí el que no te plau ni feeling Tú eres pa' a este carro la mula de barres Amor, me la fiques more, more, amor Amor, amor, me la fiques more, more Tavo, 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 tavo